Alexandra Moreno Piraquive, Manuel Antonio Piraquive y Carlos Alberto Baena son quienes deberán recibir la credencial que los acredite como senadores de la República luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de los congresistas Honorio Miguel Enríquez, Sofía Gaviria y Teresita García Romero. Después de cuatro años, el alto tribunal falló la demanda que presentó el movimiento político Mira, donde denunciaba irregularidades en los escrutinios. Una injusta disminución en la votación del movimiento Mira, cuya causa fue la utilización de plumones que no eran de secado rápido, originando que al doblar el tarjetón se produjera una doble marcación, lo que convirtió sus votos en nulos. En su fallo, el Consejo de Estado ordenó a la Registraduría a adoptar medidas para que ese tipo de hechos no se repitan. Y a incorporar al personal idóneo que garantice una adecuada utilización y mantenimiento de los equipos. Desde el Mira, afirmaron que se les protegieron sus derechos políticos. Nos sirve también porque ya estamos a un mes de elecciones para que se tomen todas las medidas y que eso no se vuelva a repetir. El fallo solicitó al Ministerio de Justicia diseñar y realizar cursos para capacitar a los jueces en temas electorales. Desde su cuenta en Twitter, la congresista Sofía Gaviria aseguró que el fallo del Consejo de Estado no afecta a su curul.